Ahora a continuación estaremos mostrándoles como se nos paran los autos y como los vamos cargando a diferentes continas para ser enviados a diferentes partes del mundo. Ahora estamos en la parte de embarques, esta es la parte donde se pargan los contenidos que pueden ser nuevas sonadoras. Este tipo contiene y tiene la capacidad de reaccionar por lo menos dos autos que se acomodan de esta macheta, para poder tener la mayor cantidad de espacio y que sea tan grande.